Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa Ciotalks. Es realmente un privilegio poder tener aquí a un querido amigo y un empresario, Jesse Capote, de la ciudad de Miami, que nos está visitando en Guayaquil. Jesse es una de las personas soñadoras y visionarias que quiere llevar su empresa y la industria agroalimentaria al más alto nivel. Y queríamos conversar con él acerca de eso, de su vida, su sueño, su empresa, aprovechando que lo tenemos acá por nuestra querida ciudad de Guayaquil. Jesse, un gusto tener aquí. Encantado, encantado Alberto. Encantado. Mira, te da un regalito. Ve a esa. Libros de recetas, familia Capote, recetas auténticas. Me costó sacarlas de las manos de mi mamá porque hay cosas secretas muy importantes, pero me las entregó al fin. Veo que tienen en la familia una cultura culinaria muy fuerte, de tradición, de recetas. Cuéntanos un poquito de tu historia, de lo que hacen. Bueno, nosotros somos productores principalmente y distribuidores de 60, 70 artículos tropicales, como le dicen en la industria, frutas, vegetales, tubérculos. La distribución es todo en los Estados Unidos. Y principalmente le suplimos a las cadenas de supermercados, Walmart, Publix, las cadenas grandes en los Estados Unidos, dependen en nosotros, en la categoría de frutas y raíces tropicales. ¿Cuándo arrancaron el negocio? En el 63. En 1963. En 1963. Mi padre vino de Cuba, el inmigrante típico que llega sin nada, con mucho sueño, y logró arrancar producción en la zona de agricultura en Miami que se llama Homestead. Y pues ahí comenzó con su primer artículo que fue el boniato, que es la papa dulce. La papa dulce. Sí, la papa dulce. Comenzó con cinco acres y a la par de los cinco o diez años ya estaba con siete o ocho diferentes artículos que estaban sembrando. En esos primeros momentos solo se vendía lo que se producía. Pero le costó y aprendió y pudo lanzarla en la empresa. O sea, en los orígenes eran solo productores. En los orígenes eran solo productores. Ustedes, tú no estabas todavía en el... Todavía no había llegado. Era muy chiquito. Sí, no había llegado. No había llegado. No había llegado. Yo nací en el 74. Pero en esos primeros días, sí, solo se producía y se vendía lo de la cosecha. Y al principio él no pensó que eso iba a ser su futuro en los Estados Unidos. Él era empresario en Cuba. Fue el último alcalde de su provincia. Tenía muchos negocios. Él tuvo que salir de Cuba de un momento para otro porque si no le iba a ir muy mal. Y lo sacaron, lo lograron sacar. Y llegó a Miami literalmente sin nada. Qué maravilla. Gracias a Dios. Y de tu padre, ¿qué recuerdas? ¿Algún legado, alguna frase que te decía? Mi papá era una persona con mucha visión. Anoche mismo conversando con José Alberto, le comentaba que mi papá no lo detenía en nada. Y nunca, él nunca miró hacia atrás. Él nunca estuvo bravo o resentido con la situación en Cuba, con todo lo que le quitaron, con todo lo que tuvo que dejar. Él nunca, cuando regresó a Cuba, solo fue a sacar su familia. Él nunca quiso saber más nada de esa época en su vida. Él llegó a los Estados Unidos, miró hacia adelante y siguió con su familia y su vida. Y siempre muy positivo y nunca con ningún remordimiento. Fantástico. Sí. Qué buena persona. Sí. Qué buena persona. Grande persona. ¿Y a qué edad llegó? Mi papá llegó con, yo te diría con unos 35, 36 años. Joven. Joven. Relativamente joven. Pero ya bastante, con bastante vida porque él comenzó muy temprano en el negocio en Cuba. Mi abuelo también estaba, era productor de papa. Ah, ok. Y mi papá aprendió el negocio a través de mi abuelo y una anécdota chistosa es que en un momento dado le dijo a mi abuelo que él no iba a seguir en el colegio, que él se iba a dedicar al negocio. Mi abuelo lo puso a trabajar bien, bien fuerte. Y a los dos o tres años le montó competencia a mi abuelo. Y eso fue interesante, pero obviamente nunca causó ningún problema entre ellos. Al contrario, los unió más. ¿Tu abuelo lo admiró, digamos? Mi abuelo. Tremendo emprendedor y empresario. Mi abuelo lo admiró mucho por haber tomado ese paso. Con 16 años creo que fue que él comenzó sus negocios propios. Y de ahí en adelante fueron diferentes proyectos, diferentes cosas que él siempre estuvo... Bueno, ¿y de dónde vienen las recetas? Estas maravillosas recetas que me has comprado. Las recetas son de mi mamá. De tu mamá. Mi mamá llegó mucho después que mi papá a los Estados Unidos. Ellos se conocieron los Estados Unidos. Ah, ok. Y mi mamá llegó sin saber cocinar ni saber mucho de cómo ser ama de casa y le tocó. Y obviamente con el negocio hubieron muchas oportunidades para aprender a usar todos estos productos y vienen todos de mi mamá. Ah, y tu mamá entonces es la que desarrolló todas las recetas. 80% de las recetas en el libro son de ella. Y Pería es tremenda cocinera. Muy, muy buena. ¿Y ustedes cuándo se incorporan? Bueno, ¿estudiaron en las universidades ya americanas ustedes? Nosotros sí. Somos cinco hermanos, una hembra y cuatro varones. El mayor estudió medicina en España en los 70. Mi hermana estudió también en España, estudió un tiempo. Y ya Carlos, que es el del medio, él estudió en la Universidad de Miami. Yo estudié en Boston y mi hermano Adrián estudió en New Jersey. ¿Tú eres uno de los hermanos más jóvenes? Yo soy el cuarto. El cuarto. El cuarto de quinto. El cuarto de cinco. El cuarto de cinco. Sí. ¿Y ustedes en qué año entran al negocio? ¿Quiénes? Creo que en tu hermano Carlos y tú. Mi hermano Carlos estuvo muy involucrado durante sus estudios. Desde high school, como se dice en los Estados Unidos. Él comenzó, yo te diría, ayudando a mi papá desde los 16 años, 15, 16 años. Cuando estudió en la universidad, también estuvo trabajando y ayudando. Y cuando se graduó, él se incorporó de una. Era un momento difícil para la empresa. Mi papá necesitaba la ayuda, el apoyo y le pidió a mi hermano. Y él definitivamente le interesaba y pues siguió con mi papá. Y tuvo mucho que ver con una época muy importante para la empresa. Que estás hablando desde el 82 al 2002. Una ventana de 20 años. Mi hermano Carlos lideró con mi papá a su lado un crecimiento brutal en la empresa. Y ahí fue cuando, ¿en qué año empiezan a importar productos de Centroamérica o de América Latina? No, desde el 78 más o menos. Mi papá comenzó a viajar buscando más que nada a otros países donde producir. Nunca con la idea de abastecer. Solo con la idea de buscar mejores suelos. En la Florida, los suelos buenos para producción particularmente de tubérculos. De la yuca, de la malanga, de ese tipo de productos ya se estaban acabando. No habían suficiente. Y la visión de él fue llegar a otros países para poder producir esta línea de productos que era muy importante para nosotros en esos momentos. Y sigue siendo importante. Correcto. Esa era en búsqueda de tierra, digamos. Búsqueda de tierra, búsqueda de agricultores con quien podía trabajar para manejarle las inversiones. Sí, en algún momento tuvimos la oportunidad de conversar en la ciudad de Miami y me encantó esa filosofía que tú tienes o que tiene tu familia de trabajar muy cercano con el agricultor, ¿no? De apoyar al agricultor. Es que somos productores, somos agricultores. Se nos hace fácil, entendemos el idioma del agricultor. Hemos pasado los momentos malos y los buenos como agricultor. Eso es fácil. O sea, relacionar con el agricultor para nosotros es algo muy fácil. Lo han vivido, digamos. Lo hemos vivido, lo hemos vivido. Muy bien. Y bueno, tú te vas a Boston, estudias en Boston, negocios. Yo me graduo en el 92 de high school y voy a Boston. Me graduo de Boston College con un título de contabilidad. Y sigo inmediatamente a estudiar leyes en Washington, D.C., en George, Washington. Y si me preguntas, y lo he sido muy transparente con todos y mi familia, yo nunca me imaginé que me iba a incorporar al negocio de la familia. Mi hermano Carlos estaba haciendo un tremendo trabajo llevando a la compañía al próximo nivel. Mi hermano Adrián se incorporó en el 97. Y la verdad que les iba súper bien. Y yo tenía también otras ideas, otros sueños, otra visión de lo que iba a ser mi vida profesional. ¿Quizás estabas en algún bufete profesional, como decimos, de abogados? Llegué a allí, cuando me gradué en el 99 y regresé a Miami a trabajar, inmediatamente fue a un bufete de abogados. Estuve en dos bufetes durante los seis años que estuve ejerciendo. El último siendo Hollander Knight en Miami, que era en ese momento el bufete más grande de la Florida. Y muy contento, muy entusiasmado. Naturalmente me gusta atender al cliente. En inglés se usa la palabra advocate. Para mí, nací en mí poder ayudar y dar y aconsejar. Eres muy volcado al servicio, digamos, y a las relaciones. Y las relaciones, particularmente. Y crecí dentro del bufete muy rápido y también tenía unos clientes muy importantes. Y salí del bufete porque uno de los clientes me contrata. En ese momento yo estaba muy interesado en el mundo de bienes raíces. Particularmente la urbanización de Miami, de los condominios, de hoteles. Y básicamente salgo del bufete a ser el vicepresidente de operaciones para un urbanizador muy importante en Miami en ese momento. Entonces estuviste en el mundo de las leyes, las bienes raíces. Es una buena combinación la contabilidad, las finanzas y las leyes. Sí. Es una base importante para los negocios. ¿Y cómo regresas? ¿Qué te hace volverte a regresar a la empresa de tu familia? Simplemente llego a un punto que no estoy confiado con el mercado de bienes raíces. Particularmente en Miami. Eso ya es 2007. Todo con quien tú hablabas estaba involucrado en el negocio de bienes raíces. Todo el mundo tenía una inversión, un condominio. Todo el mundo estaba, de cierta forma, vendiendo o comprando. Y para mí, no sé, como dicen, la caja no cuadraba. Y pensé que quizás era el momento para quizás buscar otras oportunidades. Me voy, me dejo el trabajo. No estaban totalmente convencidos de que yo, lo que yo veía era quizás un momento difícil para ese sector. Trabajé, creo que seis meses sin que me pagaran porque quería quedar bien. Pero eventualmente salgo de esa empresa y estoy sin, en verdad, nada que hacer en ese momento. Y no quería entrar a hacer nada inmediatamente. Y estuve pensando, ejercí simplemente para ayudar a una relación, a unas amistades. O sea, tuve unos dos o tres proyectos. Pero principalmente con bastante tiempo en mis manos, por primera vez desde que era estudiante. Y también mucho en casa de mi mamá, que era el punto céntrico de la familia. Y pues, al estar en casa de mi mamá, obviamente mis hermanos llegaban, conversaban, contaban de los retos que tenía el negocio. Y yo, de inteligente, opinaba y daba consejos. Y llegó un momento que me dijeron, bueno, ya, no más consejos. Si de verdad quieres ayudarnos, ¿por qué no te incorporas? Claro. Y eso fue un momento interesante. Lo pensé bastante. Hablamos de que, ok, pero la visión es, cuál es la visión, qué queremos. Si vamos a, en verdad, crecer la empresa, bastante, obviamente, me interesa. Pero no, para dividir el pastel una vez más y quedarse al mismo tamaño, en verdad, no tiene sentido. Pero todos queríamos que la empresa creciera. En ese momento, mi hermano Adrián estaba muy involucrado en las ventas directas a los supermercados. Estamos comenzando en ese mundo, pero a la misma vez ganando bastante campo. Y, pues, yo veía que la empresa, para poder crecer a un nivel responsable, necesitaba diferentes prácticas, ¿verdad? Correcto. Y eso fue lo que me motivó. No pensé que iba a ser, que iban a pasar 15 años y iba a estar aquí hablando contigo de J&C Tropicals, pero así fue. Al principio yo pensé que iban a ser dos o tres años. Los iba a ayudar a llegar a un nivel y a ellos iban a seguir con la empresa. ¿Y qué significan las siglas de la compañía? El nombre de la compañía. J&C es Jorge y Capote. Jorge y Capote. Y Jorge fue uno de los fundadores de la empresa. Es un cuento muy lindo. Jorge es un señor, Severo Jorge, un señor que sale de Cuba más o menos al mismo tiempo que mi papá. Pero es una persona de mucha riqueza en Cuba. Y él sale de Cuba, por cierto, sale en su yate y él ya tenía bastante de su dinero en los Estados Unidos. Era una persona que en verdad no necesitaba trabajar, tenía negocios. Obviamente perdió mucho en Cuba, pero logró llegar a Miami con bastante de su fortuna. Y él y mi papá se conocieron casualmente y mi papá comenzó a contarle de su visión de que había descubierto la zona de Homestead y Redland y que había buena tierra. Y Jorge le presta 5 mil dólares en el 1963, que era bastante dinero en ese entonces. Y con esos 5 mil dólares lanzan a J&C Tropicals y esos 5 mil dólares los utilizan para el primer campo de boniato. Y a la par de los años, yo te diría a los 10 años que la empresa había crecido bastante, en un momento dado, Severo le dice a mi papá, mira, estoy tan orgulloso de lo que has hecho con 5 mil dólares, que si tú me das los 5 mil dólares de vuelta, yo te entrego el 50% de las acciones. Porque en realidad tú eres el que has hecho esta empresa crecer y todo el éxito se te debe a ti. Y mi papá no lo pensó dos veces, le dio los 5 mil dólares y queda mi papá como el único dueño de J&C. Pero en honor a Jorge, nunca le hemos querido quitar el J de la J&C. Obviamente, yo le digo a todos que no saben el cuento que J&C es Jessica Pote. Jessica Pote, sí, sí, sí. Y muchos me creen, pero no, en verdad es Jorge y Capote. Qué fantástica, es una fantástica historia. Qué fantástica historia. Super. Qué lindo. Yo la verdad es que pensaba que era Jessica Pote. Y entonces, ¿en qué año asumes la gerencia general? ¿Cómo entras a la empresa? ¿Entras con sueños, con ideas? Sí, entro a la empresa, pero no tanto. Entro a la empresa para ayudar, entro a la empresa para formalizar procesos. Cuando yo entro a la empresa, mi hermano Carlos, mi papá fallece en el 2001. Que eso fue un shock. Nunca lo esperé. Él era mayor, pero murió con 72 años. Obviamente, no pensamos que iba a pasar. Pasaron unos dos años donde todos estábamos medio desubicados sin él. Él fue una persona tan, tan grande y tan importante para la empresa, para la familia, para sus amigos. Que nos tomó un par de años retomar y estar en un 100%. Pero en el 2007, cuando yo me incorporo, mi hermano Carlos básicamente estaba en cargo de 80% de las funciones. Correcto. Y ya nos estábamos dando cuenta, él se estaba dando cuenta que para poder crecer necesitábamos estructurar y distribuir la responsabilidad. Yo entro para esa función más que nada. Entro por el lado de la finca, por el lado de producción, por la experiencia con las bienes raíces. Entonces, inmediatamente comienzo a buscar mejores tierras. En ese momento sembrábamos casi dos mil acres de boniato en Miami, en Homestead. Yo entro de esa parte que se me fue la más fácil y me interesaba. Pero también entro inmediatamente al departamento de finanzas. Yo le doy mucho crédito a mi hermano Carlos, particularmente porque él me dio la apertura de entrar a donde yo necesitaba entrar y reorganizar. Y si había falta que reemplazar a alguien. Tú tenías la autoridad para hacerlo. Yo tenía la autoridad. Y comencé, comencé con finanzas, contabilidad, reestructuramos. De ahí seguí a todos los departamentos, a las operaciones. Estuve un par de años en operaciones. Y seguí, seguí, seguí. Y eventualmente llegamos a un punto donde la idea era que Carlos se iba solo a enfocar en compra. Adrián solo se iba a enfocar en venta. Y yo me iba a enfocar de todo el resto, de la administración básicamente. Esa fue la fórmula en el 2008, más o menos, a la conclusión que llegamos. Pero a la parte de los años, Adrián siguió creciendo. Las cuentas llegaban a ponerse más grandes y más grandes. Las responsabilidades. Entra Walmart, entra Publix más fuerte. Entran cadenas en todas partes de los Estados Unidos. Y yo voy tomando un rol de CEO. Aunque no era el CEO, termino yo en esa función bastante. Y yo te diría que ya 2015, 2016, era obvio que el próximo CEO de la empresa iba a ser yo. A Adrián no le interesaba de cierta forma. Él quería seguir enfocado en sus ventas. Carlos, no es que no le interesaba, pero veía que lo mejor para la empresa es que yo siguiera en esa función. Y pues así fue. ¿Y siguen los tres trabajando? ¿Tienen una excelente relación? Sí, sí. Somos muy, muy apegados. Unidos, ¿eh? Unidos, que bueno. Unidos de la palabra, sí, somos muy unidos. Qué bueno. Seguimos todos bastante involucrados en el negocio. Y pues, para Adrián y para Carlos, en realidad, es lo que han hecho toda su vida. Eso para ellos es muy importante. Qué interesante. ¿Cómo haces para energizarte, para motivarte? ¿En tu vida tienes algún hobby, alguna actividad que dices, me sumerjo en esa actividad en la que el tiempo no fluye y con esa actividad me vuelvo a recargar? Sí, bueno, me gusta estar, me gusta hacer bastante ejercicio. ¿Ejercicio? Yo comienzo todos los días con ejercicio. Eso me ayuda a comenzar mi día. Muy temprano en la mañana. Sí, no muy temprano, pero bueno, lo primero que hago después del café es moverme, hacer ejercicios de intensidad alta. Eso me aclara la mente, me ayuda a comenzar mi día, a saber exactamente qué es lo que quiero cumplir con ese día, esa semana. Para descansar la mente, me gusta, vamos mucho a las montañas en Colorado. Me encanta esquiar en nieve. Eso es una de las pocas actividades que cuando lo estoy ejerciendo no existe el tiempo, ni los problemas, ni nada. Me estoy perdido entre toda esa nieve y toda esa montaña y es como totalmente en paz. De hecho, tienes en tu perfil de teléfono la foto de ti. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces tú me decías que tu hija mayor está estudiando negocios en Boston. Está en Northeastern estudiando neurociencia. 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 ¡Wow! Sí, sí, aunque ahora también va a sacar un degree en de business. ¡Qué bien! Bueno, ese va a ser una buena... Fíjate que uno de los últimos libros que estoy leyendo, Estados Unidos tiene un... Bueno, tiene muchos espectaculares investigadores de neurociencia, se llama Steven Pinker. El libro se llama La racionalidad y lo que propone este autor es que desde la neurociencia, que mientras tengamos más causalidad, más probabilidad, más estadística, más conocimiento profundo y más lógica en nuestra vida, vamos a tomar mejores decisiones. Claro, sí. Y que si tomamos mejores decisiones vamos a ser más prósperos, más felices y también vamos a tener tiempo para esquiar. Muy importante. Muy bien. Bueno, feliz de que estés acá. Súper feliz de estar acá. De que me has traído un... A mí me encanta cocinar. Déjame decirte que en la pandemia yo fui el que cociné en mi casa. Dije, bueno, aquí esa es... Y en la playa, nosotros vamos a la playa, yo soy el cargado del bar. Así que aquí veo unos tremendos espirituosos con frutas que los vamos a poner en práctica. Me manda foto. Muy bien, vamos a terminar la entrevista con un ejercicio que siempre hacemos, que es el ejercicio de poner unas palabras y un poco tratar de mirar lo que se viene a la mente. Muy bien. Y entonces comencemos por el origen. Padre. Cubano. Cuba. Triste, pero bien. Empresa. JTIC. Colaboradores. Mis hermanos Carlos y Adrián. Familia. Vicky, Sofía y Valentina. Éxito familiar. La felicidad. Vida. Larga. Futuro. Compás. Ecuador. Mucho por hacer. Querido amigo, te agradezco y espero verte pronto por acá y espero que mis amigos ecuatorianos, los empresarios, también tengan mucho que hacer contigo. Súper. Gracias, Alberto. A ti. Nos vemos en los próximos programas de Ciotalks. 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 Ciotalks.